Río Manzanares Río Manzanares Déjame pulsar Que mi madre enferma Me mando a llamar Río Manzanares Déjame pulsar Que mi madre enferma Me mando a llamar Mi madre es la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Mi madre es la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Río Manzanares Déjame pulsar Que mi madre enferma Me mando a llamar Santa Clara quien te viera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fuera A misa de madrugada